Ya conocemos los detalles de la final de la Copa del Mundo de Snowboard Cross que se disputará en Vaqueira Beret. Y la presentación de esta importante cita que tenemos el 19 y 20 de marzo ha contado con un padrino de lujo, como es el rider Lucas Eguivar, vigente campeón del mundo de circuito y reciente vencedor de la prueba disputada en la localidad suiza de Beissonnet. De hecho, Lucas también ha hecho de narrador y nos ha contado cómo vivió su último triunfo. El acto se ha desarrollado en el Consejo Superior de Deportes y ha sido presidido por el director general de deportes del CSD, Óscar Greffenheim, que ha estado acompañado por el presidente de la Federación Española de Deportes de Invierno, May Peus, y por el director de Vaqueira Beret, de la Copa del Mundo de Snowboard. Este acto de presentación de las finales de la Copa del Mundo de Snowboard en Vaqueira Beret es un ejemplo más de un trabajo bien hecho, concienzudo y en la línea que creemos que debe trabajarse. Ya estamos en la recta final, o la final de la Copa del Mundo de esta temporada, así que bueno, actualmente estoy cuarto en el ranking, un pasito, un paso igual un poco grande del podio, pero yo creo que haciendo una buena carrera en la última en Vaqueira en casa. Y bueno, también igual tenía un poco de suerte, porque los que están arriba son muy buenos y bueno, tengo que tener un poco un cierto margen, ¿no? Yo creo que, bueno, si lo ducho como siempre y hago el trabajo que puedo hacer, que soy capaz de hacer, yo creo que me puedo meter en el pollo del ranking. Este año hemos tenido la oportunidad de ir a Correa, donde van a ser los Juegos Olímpicos del 2018 y bueno, la pista me ha gustado muchísimo, así que tienen que ir mejorando cosas porque también es la primera vez que organizan un evento de este nivel ahí y bueno, respecto a la pista me ha gustado mucho, seguro que cambia algo en los Juegos Olímpicos, pero bueno, tenemos una idea de cómo es, el sitio la verdad que es muy bonito, la pista es la que ha sido ahora, nos ha gustado mucho y bueno, también puedo meterme entre los 10 mejores de la carrera, así que, por eso estoy contento, que alegría, ¿no? Bueno, o sea, de un deporte como el es no, que cada vez se esté viendo más, venir aquí a la CSE y que bueno, que tengamos tantas entrevistas, ¿no?, de los medios, pues a mí me gusta porque significa que la gente igual nos está siguiendo más, que bueno, que el trabajo que realizado está sirviendo, así que bueno, yo he encantado. ¡Gracias!